Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y me acompaña... Por supuesto, mi nombre es Gelber Arias. Hoy traemos unos deliciosos molletes para de temporada. Perfecto, para preparar esta receta, por favor, tome nota de los ingredientes que aparecen en su pantalla. O como dice Gelber, si no quiere escribir... Tómele foto. Tómele foto. Bueno, vamos a necesitar... Dos huevitos. Harina, cantidad necesaria. Aceite para freír. Y para el relleno vamos a necesitar dos onzas de pasas. Un cuarto de taza de crema. Esencia de vainilla. Azúcar. Dos cucharadas de vino tinto. Canela en polvo. Para el almíbar vamos a necesitar dos tazas de agua. Seis onzas de rapadura. Una raja de canela. Un sachet, o sea, clavitos y pimientas gordas. Y vamos a decorar con... Azúcar, la cual vamos a pintar de rojo. Y ciruelas sin semillas. Para decorar. Muy bien. Bueno, yo creo que no puede haber una Semana Santa, un tiempo de cuaresma sin que queramos algo dulcito, ¿verdad? Y es muy tradicional para estas fechas, pues comer cosas en conserva o cosas en dulce. Así que nosotros pues vamos a preparar los tradicionales molletes, ¿verdad? En este caso, pues vamos a utilizar un pan pequeño, pero si usted quiere el tradicional mollete grande, pues también lo puede conseguir. Es familiar, es grandote, es como este vuelo. Entonces también estamos cuidando ahí un poquito de su salud. Hay que comer lo dulce, pero no en exceso. Así que si se quiere cuidar, hágalos pequeñitos como los vamos a hacer nosotros en esta oportunidad. Muy bien, entonces como siempre, le recomendamos en la cocina iniciar por las preparaciones que van a requerir de más tiempo. Así que vamos a iniciar haciendo nuestro almíbar. Entonces vamos a colocar en la olla nuestra rapadura. Nuestra rapadura. El agüita. Sí, aquí de colorante. Van las rapaduras. Vamos a agregar el agüita de una vez y ya va, ¿verdad? Ahí, con eso. Por si necesitamos más, aquí la vas a tener. Muy bien. Bueno, te lo decía un poquito más. Porque tiene que arrepiir, tiene que soltar sus aromas, su sabor, todo. Ahí está. Ahí, ok. Muy bien. Entonces ahí vamos a agregarle de una vez la canela. En este caso, pues no tenemos la gacita. Se la vamos a agregar y luego lo vamos a colar. Porque decía yo que nos tenemos que anticipar a esto porque lo tenemos que cocinar. Y luego, pues lo vamos a enfriar porque este normalmente, pues lo servimos frío. Incluso si le vamos a agregar algún tipo de licor, pues necesitamos que eso esté completamente frío. Ok, yo voy a empezar con mis panitos, los cuales les voy a quitar la tapita, la parte de arriba y lo vamos a empezar a vaciar. Entonces, recuérdense, solo es la tapita, la parte de arriba y voy a empezarlo a vaciar. Ahí sí, ¿en eso? Sí, en eso. Y como vieron, pues esta preparación lleva lo que es pasas. Entonces, es importante que las pasas usted las macere o las remoje pues en algún líquido, ¿verdad? Para que al momento que usted las consuma, pues estas no estén secas. Si se dan cuenta, aquí estas pasas están súper, súper hidratadas. Miren cómo se volvieron de grandotas y esto va a hacer de que tenga una textura muy rica, muy agradable al paladar y sobre todo que va a aportar ese sabor del vino. Entonces, haga esto también, macérelas en algún licor, en el mismo licor que va. O jugo de, algún jugo de naranja, como quieran, si no quieren un licor también, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo le voy a sacar aquí todas las pasitas. Y este vino, pues lo podemos utilizar si la preparación no lo pide o lo podemos utilizar al momento de que ya nuestro almíbar esté cocinado. Importante cuando agregue alcohol, algún tipo de almíbar, que este ya esté frío, ¿verdad? Porque si no se evapora el alcohol y pues no vamos a tener ese saborcito de balance que queremos en nuestros postres. Yo quería hablar de esto, que tienen que tener mucho cuidado si abusan con lo que le estamos sacando de miga a nuestro pan, lo podemos dejar frágil de la parte de abajo y se nos puede romper. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, es de sacarle, hacer un espacio, pero no tanto. Ok. Solo para que te dé una sorpresa adentro a la hora de partirlo. Y reservar las tapitas. Claro, yo las tengo aquí de este lado, ¿eh? Porque nos van a servir. Bueno, este relleno también, ya saben, como siempre, la cocina es muy versátil, le podemos dar nuestro toque. Usted acá puede agregarle queso crema, puede incluso hacer una crema pastelera o un manjar. Ahí el relleno va a depender del gusto. Si usted quiere darle un toque de café, pues le puede dar un toque de café, un toque de veiles, etc. Ahí realmente es al gusto y sobre todo lo que tengamos en la despensa, ¿verdad? Para no estresarnos que no tengo de esto. Que no lo puedo hacer porque no tengo cierto producto. Exactamente. Entonces, este... Y por acá tengo un poco de crema que también le vamos a ir agregando ahí conforme nos lo vayan pidiendo. Entonces, también las cantidades en un relleno, pues también va a depender de... Si usted dice, mira, a mí las pasas no me gustan, pues no se las agrega o le agrega menos, le agrega almendras, etc. La cosa es de que no nos pongamos a pelear ahí con las recetas, sino que... Solucionar. Solucionar. Aunque hay recetas de repostería que ahí sí, pues de plano no se pueden cambiar. Por ejemplo, masas. Exacto. Obviamente tiene que ser exacto, todo nos puede estar sustituyendo muchas cosas. Bueno, yo ya estoy listo, todos mis panitos ya tienen su espacio ahí. Ok. Y aquí pues vamos a mezclar nuestro relleno. Es un postre realmente delicioso y como huele el vino, mira. Solo con las pasas que están hidratadas. Canelita en polvo. Canela en polvo, ahorita le vamos a agregar. Podría ser. Lo más importante de esto es los sabores, los aromas, es increíble el olor que nos está. El aroma a la pasa hidratada en el vino es espectacular. Y le voy a agregar acá en este momento un poco de canela. También esto es al gusto. Y aquí le puede agregar a usted los condimentos que considere necesarios. Empezamos a agregar. Azúcar le vamos a agregar muy poquito porque realmente esto, el almíbar va a estar pues no tan dulce porque no es azúcar, es panela. Claro, vamos a corte. Muy bien. Bueno, ya tenemos listo relleno. Ya solo para rellenar nuestros panitos nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos en breve a continuar con esta preparación. Muy bien, ya estamos de vuelta. Si nos acaba de sintonizar, estamos realizando en este especial de Semana Santa o de Cuaresma un delicioso postre muy tradicional, muy conocido en Guatemala, pero que lo consumimos en estas fechas, como lo son los molletes. Así que, si se perdió el segmento anterior, recuerde que nos puede encontrar en redes sociales en su programa Cocina Caliente por Canal Antiguo. Así que, por favor, no se pierda ningún paso porque hay como regresar. Que no hemos hecho mucho. Que no hemos hecho el relleno, el jarabe con el cual se va a embeber y ya. Ahorita procedemos a rellenarlos y va a batir huevos, ¿sí? Bueno, entonces, como vieron, pues ya en el segmento anterior, pues vaciamos nuestros molletes, realmente son bien pequeñitos. Algunas personas en casa dirán, eso no son molletes, ese es un pan dulce. Pues sí, pero tiene el mismo sabor, la misma textura, el mismo megajón. Es únicamente el tamaño, el que varía. Y es un panito fácil de conseguir para elaborar la preparación, es otro detalle. Pero usted en casa no pelee, usted vaya, pida sus molletes en la panería y haga el grandote, que no pasa nada. Entonces, esa misma miga la utilizamos acá. Y ahora voy a proceder a rellenar. Aquí ya tenemos pasas que están hidratadas. Tenemos el mismo migajón. Tenemos vino. Y tenemos crema. Y como mencionamos anteriormente, pues podemos utilizar el relleno que usted quiera. Miren cómo quedan. Nuevamente, como que no pasó nada. Así mismísimo, los vamos a dejar. Entonces, solo quiero hacerle aquí un poquito. Y vamos a continuar aquí con el relleno. No los excedamos de relleno, pero tampoco los dejemos sin nada. Porque si no, pues únicamente va a saber a pan. Y pues ya saben, nosotros lo que nos gusta es encontrar esa sorpresita en el pan. Chef, ¿cómo vas ahí? Estaba cascando los huevitos para separar lo que eran las claras, que ya las tengo en este momento. Las voy a agregar al tazón y vamos a empezar a batirlas. A punto de nieve o a punto de cerveza, se le llama también, para después incorporar lo que son las yemitas. Vamos a dejar el tazón por acá. Bueno, realmente es bastante sencillo el hacer este postre. Más sin embargo, pues si los compramos, pues no son tan baratos. Así que aprenda a hacerlos. A elaborarlos. Sí, pues realmente no está complicado. Los puede uno personalizar. Les puede poner el ron que ustedes gusten. Y así, no pasa nada. Y los vamos a rellenar. Importante, si puede conservar la tapita de cada pan para que queden exactamente como que no pasó nada. Para que sepa cuál es la tapita de cada pan. Aquí yo creo que yo tuve suerte porque pues todas me quedaron exactamente como tiene que ser. Pero muchas veces se pierden. Entonces, no, no caso. Y es un postre que vamos a sorprender mayormente si tenemos extranjeros. Estoy seguro que pues los vamos a sorprender con este postre envuelto en huevo porque no es como muy tradicional el envuelto en huevo. Entonces, vamos a agregar acá la púntula. Y su tapadera. Entonces ya me quedaron acá los panitos. Veanlos como se ven de bonitos. Un rico postre, ¿no? Para compartirlo, para trabajar en casa de familia. Sí, sí, definitivamente. Y como decía, pues nosotros podemos rellenar al gusto. Igual el almíbar, usted acá le puede agregar cáscara de naranja. Le puede agregar... Anis estrella, podría ser también. Anis estrella, usted lo puede personalizar. Y al momento en que dé el hervor, pues esto ya está. Lo vamos a dejar que esto se enfríe. Y le vamos a agregar el licor que nosotros querramos. Un roncito añejo, creo que le quedaría bien. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, ahí ya no tiene ningún grumo de nada. De la panela, ya se deshizo. Y lo importante del hacerlo con panela es que no es tan extremadamente dulce. ¿Verdad? Que eso es lo que tenemos que buscar en nuestros postres. Buscar un balance donde no tengamos dulce, más dulce, más dulce, más dulce. Porque al final de cuentas, pues nos va a empalagar. Entonces, la panela es un poquito más sutil. Y el color tan bonito que tiene, ¿no? Y el color tan bonito. Característico del jarabe de este postre. Sí. Ahí tenemos ya. No tiene que quedar espesa, no tiene que ser una miel. Es un almíbar. Bueno. En este punto, pues yo voy a apagar el fuego. Y pues lo voy a dejar que se enfríe. Para poderle agregar ya lo que es el licor. En este caso yo le voy a agregar ese vino. O sea, para que le dé ese toquecito delicioso. Entonces lo voy a reservar por acá. Lo puedo cambiar incluso de recipiente. Para que se enfríe mucho más rápido. ¿Cómo van esas claditas, eh? Yo estoy a punto ya de sacarlas del batidor. Y en este caso tengo una batidora eléctrica. Que también lo podemos hacer a mano. Yo recuerdo que en casa este trabajo mi mamá lo hacía a mano. Entonces que también se puede. Solo que se lleva un poquito más de trabajo. Pero no pasa nada. ¿Ya va? Bueno. Entonces yo estoy. Tengo esta preparación. Voy a checar mi aceite también. Porque creo que ya está. Listo. Importante acá que lo tengo que colar. Porque recordemos que le agregué clavos. Le agregué pimientas. Y puede ser de que. Puede causar algún tipo de accidente. Entonces mejor. Si no colamos. Para evitar cualquier tipo de. De accidente que pueda pasar ahí. Ok. Entonces yo también. Tengo esto listo. Voy a empezar a. Pasar los huevitos por esta mezcla. Y a freír. Tendrás una pinza por acá. Y empezamos ¿no? Con este proceso. Vamos a ver la temperatura de mi aceite. Me parece que está. La plavita ahí. Para que vean. Me parece que está un poquito. Pasado caliente. Y lo vamos a sacar para acá. Pero podemos empezar ya. Para que baje temperatura rápido. Muy bien. Bueno. Vamos a esperar acá. Que nuestro aceite baje un poquito de temperatura. Nos vamos a un pequeño corte. Pero regresamos. Para emplatar. Y degustar nuestro mollete tradicional guatemalteco. Muy bien. Ya estamos de vuelta. Ahora pues toca. Hacer la parte más bonita. Que es freír nuestros molletes. Yo por acá tengo. Un poco de mi almíbar. Lo vamos a hacer como. Muchas veces los vemos en la feria. Que están ahí nadando en el almíbar. Ahora sí que le voy a agregar. Un poco el vino acá. Y uno al que tengo por acá frío. Muy bien. Entonces ¿cómo vamos? Mira eso. ¿Cómo te quedó esa mezcla? Pues está bonita. Ok. Y podemos enfocar ahí la técnica de cómo. De cómo. Bañarlos. Ok. Vamos a poner cuatro. Y vamos a empezar a bañarlos ahí. A ver si la cámara nos puede enfocar acá. En la manera como. Porque esto es bien importante. Para que no vayamos a bajar esta mezcla del huevo. Exactamente. Yo no meto la mano. Porque si tenemos la mano muy calientita. Entonces podemos aportar calor a esta mezcla. Y entonces este. Es donde dice que solemos cortar la preparación. Entonces por eso prefiero meter la pinza. Y no meterle más. Pues es que otro detalle también. El ensuciarse uno con esto. También este. Hay que tener este. Mucho cuidado. Así es. Bueno. Yo voy a hacer por acá. Voy a pintar un poco de azúcar. Para hacerlos así. De la manera más tradicional. La forma más sencilla de hacerlo. Para no ensuciarnos. Pues hacerlo con. Una bolsa. Entonces. Acá coloque mi azúcar. Acá le voy a agregar. Cotitas. De colorante. De manera de que me lo vaya requiriendo. A un lado. Así. Así de sencillo. Práctico. Práctico. Porque se puede hacer con las manos también. Pero se ensucia uno. Vean. Ya mi azúcar tomó. Coló. Solo hay que tener cuidado. Que todo mi colorante. Distribuido. Y con esto. Pues te dan cuenta. No me estoy ensuciando. Quedando. Lindo. Entonces. José. Hablaba hace un ratito. Del baño. Entonces. Este. Yo le suelo hacer. Así. O el aceite. Para sellar. La parte de arriba. De mis molletes. Y a la hora de darle vuelta. No se me desarmen. Y la temperatura del aceite. Que es muy muy importante. También. ¿Verdad? Para que. Sí. Porque se pueden quemar. Sí. Está muy caliente. Fue lo que pasó hace un ratito. Que esperamos. Unos minutos. Para que no se me queme. Y queden con ese color doradito. Muy bonito. Yo creo que usted en casa. Se le está haciendo agua a la boca. Como a mí. Porque. Pues aquí no nos. Gusta un delicioso mollete. Qué mejor que hacerlo en casa. La verdad. No. No digo que no compremos. Pero. Si los podemos hacer en casa. Creo que. Primero nos vamos a ahorrar ahí una platita. Segundo. Lo podemos personalizar. Lo podemos personalizar. Nos podemos dar ciertos lujos. Le podemos poner. Queso crema. Como repito. El licor. A nuestra elección. O nos vamos a la feria más cercana. Una de dos. No le ponemos licor. Y si no. Pues nos vamos a. A buscar. Así como acá nos pidieron. Que no les pusiéramos licor a algunos. Que no toman. Pero ya es. Casi fin de semana. No toman los lunes. Sí. Muy bien. En qué momento le das la vuelta. Ahorita vamos a darle la vuelta. Ya está selladita la parte de arriba. Y vamos a darle un vueltecita. Este. Ah. Vamos a ver. Aquí así está. Ya se fue. Otro más. Siempre cuidado con esto. El aceite está caliente. Si trabajamos con. Más personas a la par. Tenemos que tener mucho cuidado. Máximo si estamos trabajando con niños a la par. Y estos. Este postre. Como que deriva mucho. Del tradicional. La tradicional torrija. ¿Verdad? Creo que sí. La torrija española. Que es un postre. El cual va embebido. En leche. Entonces. Que también es muy. Muy delicioso. Sí. Claro. Vamos a ir. Bueno. Esto. Este. Este arroz. Ya se coció. Bueno. No es mollete. Aquí estamos. Mira qué cosa más preciosa esto. Entonces. Al bañarlos. Se sella en la parte de arriba. Y entonces no se nos desarman a la hora de darle la vuelta. Yo con este mi postre estoy. Lo voy a ir sacando. A mi fuente que tengo aquí de papel. Hay muchas personas también que suelen pasarlo por agua hirviendo. También se vale. Esa es otra técnica. Qué bueno que la mencionaste. Y como tip. Usted si le quiere quitar el exceso de grasa. Tienen una olla acá con agua caliente. Y ahí los va a sumergir. Para quitarles el exceso de grasa. Ahí no se desarman. No pasa nada. Así que sí. Entonces. Yo voy sacando estos deliciosos molletes. Los cuales vamos a llevar a nuestra miel que tenemos en nuestra cazuelita al frente. Así es. Listo. Y si se da cuenta cómo se hicieron de grandotes ya con el huevo. Y a la hora de estar embebidos se crecen un poquito más. Exactamente. Porque sí. Importante. Qué bueno que lo mencionaste. Importante que estén bien remojados o embebidos en el almíbar. Porque si no pues va a ser muy seco. Entonces normalmente así lo vamos a encontrar en la feria. Este tal vez acá. Este. Bañadito. Nadando en esta miel. Y normalmente van a ser. Yo le digo a José. Parecen sapos ahí nadando. Unos grandes. Molletotes. Deliciosos. Pero eso es lo más rico. Que estén embebidos. Que estén humedecidos por dentro. Y no un pan seco. Así es. Y por acá pues yo lo estoy montando. De una manera diferente. ¿Ya más? ¿Diferente? ¿Ya? Ahí se están embebiendo. Entonces a este lo podemos terminar de decorar. Su azúcar. Le vamos a agregar su azúcar a este para terminar. Acá. Un poquito de azúcar. Su pasa. Esos también para que queden bonitos. Y los vamos a llevar si quieres a la mesa. De presentación. Entonces muy característico. Este. Su ciruela esta que tenemos acá. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestros tradicionales. Molletes. Que son muy. Tráelo. Que son muy consumidos. En esta época de cuaresma. Así que. Pues ahí están listos. En tiempo real. Así que. Como siempre les decimos que se animen a hacerlo. Los motivamos a que cocinen junto con nosotros. Si se perdieron en algo. Pues escríbanos. Nosotros estaremos atentos ahí a resolver. Claro que sí. Entonces este. Anímense. Elaboren este postre. Pásensela bien. Y disfrútatelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.